Vamos todos a bailar, porque ha llegado la hora loca ¡Suscríbete al canal! Un movimiento sensual Un movimiento muy sexy Y aquí se viene azul azul con este baile que es una bomba Para bailar esto es una bomba Para gozar esto es una bomba Para menear esto es una bomba Y las mujeres no bailan a su Para bailar esto es una bomba Para gozar esto es una bomba Para menear esto es una bomba Y las mujeres no bailan así 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 Mojando la copa Así se goza Moviendo la cosa Maravillosa Con mucho swing Gelatín Calientita Tú meletín Y que llana Que buena Baila usted A la vuelta Pa' mí otra vez Llego el negro de la joya A tu lado de esta gozadera total Mira lo que se avecina A la vuelta de la espina Viene Diego rumbeando Con la luna en las pupilas Y su traja agua marina Van después de contrabando Y donde más no cae un alma Y se mete a darse caña Procedido por el mismo ragatanga Y el DJ que lo conoce Toca el hino de las doce Para Diego La canción más deseada Y la baila Y la goza Y la canta La canción más deseada Hala tu cuerpo Alegría Macarena Que tu cuerpo Paga la alegría Y cosa buena Hala tu cuerpo Alegría Macarena ¡Eh Macarena! ¡Ay! Hala tu cuerpo Alegría Macarena Que tu cuerpo Paga la alegría Y cosa buena Hala tu cuerpo Alegría Macarena ¡Eh Macarena! ¡Ay! La luna que no llena Que se llama Que se llama De apellido Vitorino Y en la jura De bandera del muchacho Se la dio con dos amigos ¡Ay! Hala tu cuerpo Paga la alegría Macarena Que tu cuerpo Paga la alegría Y cosa buena Hala tu cuerpo Paga la alegría Macarena Soy una rumbura ¡Ay! ¡Ay! Soy una rumbura Un brazo al bafe Bailo a mi manera Como los privates Soy una rumbura Voy cortando el aire Y si me dan cuenta Ya no hay quien me pare Soy una rumbura Vamos a bailar Las manos hacia arriba Las manos hacia abajo Y como las glorías ¡Uh! 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 Todos caminamos Todos caminamos Las manos hacia arriba Las manos hacia abajo Y como las glorías ¡Uh! 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 Todos caminamos! Los caminamos Bailame como si fuera la última vez Y enséñame ese pasito Que no sé Un besito bien suavecito Bebé Taki-taki 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 Quieres un besito O un naki Pura explota como Nagasaki Prende los motores Kawasaki En la discota Jenny Llegaron los Ananaki No le bajes El puri sobresale de tu traje Nos trajo pantisitos Pa' que el nene no trabaje Es que yo me sé Lo que ella cree Que ella se sabe Cuenta que no quiere Pero me tiene espionaje El puri sobresale de tu traje Nos trajo pantisitos Pa' que el nene no trabaje Es que yo me sé Lo que ella cree Que ella se sabe Cuenta que no quiere Pero me tiene espionaje Bailame como si fuera la última vez Y enséñame ese pasito Que no sé Un besito bien suavecito Bebé Taki-taki Taki-taki Rumba Bate forte o tambor Bate forte o tambor Bate forte o tambor Que era tiqui-tiqui-tiqui-tiqui-tiqui-tá Bate forte o tambor Que era tiqui-tiqui-tiqui-tiqui-tá Bate forte o tambor 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 El Gato Volador 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 Y te pillaron El Gato Volador El Gato Volador El Gato Volador El Gato Volador Y te pillaron 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 Y te pillaron